Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se confirma la gran noticia en nuestro querido Barcelona. Por fin el club ha podido inscribir a Eric García y a Memphis Depay junto con Ray Manage y los tres pueden jugar mañana en el Camp Nou en el primer partido de liga contra la Real Sociedad. Y todo esto por el gran gesto de nuestro capitán Gerard Piqué que ha rebajado su sueldo a más del 60%. También en la rueda de prensa de hoy el actual entrenador del Barcelona Ronald Koeman ha dejado claro que el club va a fichar a un 9. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que el Barcelona no va a inscribir a algún agüero para fichar a un brutal delantero en este mismo mes de agosto. El mismo medio afirma que el gran objetivo de Jan Laporta sigue siendo el super delantero noruego del Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland. Y la misma fuente va a más. Asegura que Jan Laporta ve posible cerrar el fichaje de Haaland para este mismo mes de agosto. Me parece una noticia brutal poder cerrar el fichaje de Haaland para este mismo mes y va a ser algo extraordinario, sobre todo después del golpe que hemos recibido todos los culés de todo el mundo con la salida de Lionel Messi. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.